Hola Facu, una semana de descanso, pero ya está jugando otro partido, ¿cómo siente el equipo? Bien, bien, la verdad que nos vino bien este descanso, veníamos de un arranque de temporada complicado, esperábamos otro arranque, la verdad que este descanso no ha hecho trabajar algunos detalles que nos estaban faltando en estos partidos, y ojalá podamos, después de este descanso, arrancar de buena manera y arrancar de una vez, como decimos en la temporada. Ya, ya sabes, estamos llegando a este descanso en un momento mucho mejor ahora, no, thankfully, it was a tough period to start the year, right, but now comes another period of the season, and during this break we were able to work on some of the details that we were missing in those last few games of that last period, but we were able to work on those and rest a bit, so now we're ready to move forward until hopefully we get the next break. You got DC United this week, same coaches with the Red Bulls last year, so very similar, high press, especially on the road, how are you guys preparing to handle that this game? Bien, es un partido frente de DC United este fin de semana, el técnico es lo mismo de Red Bulls el año pasado, con una presión muy alta, especialmente cuando ellos están jugando en local, ¿cómo vas a enfrentar este equipo y este partido? Sí, hemos estado trabajando las virtudes que ellos tienen, tienen un juego muy directo como lo tenía Red Bulls el año pasado, tienen un número 9 muy bueno que tratan de buscarlo siempre por arriba y a partir de ahí buscan el juego a partir de la segunda pelota y eso, hemos estado trabajando estos días y ojalá que nos pueda salir un buen partido allá y traernos la victoria. Yeah, you know, we're training right now and taking a look at all of the virtues that they've got with their game. They've got a very direct game with a lot of pressing, much like Red Bull had last year, and so we're focusing on that. They've got a number 9 who's really good and always likes to get the ball further forward and looking at how he likes to get the ball and really get himself involved in those second balls. So we're trying to focus on that and deal with that and get ready for that game. Bueno, Paco, antes de los detalles que están trabajando un poco en la semana que tuvieron de reposo, Oscar, de hecho, mencionó después del último partido donde obviamente empataron, pero fue un resultado donde quizás quedó un poco amargados porque tenían todas esas oportunidades. La pregunta, bueno, ¿por qué el equipo ha luchado mucho en ese último golpe, en el ataque y qué han podido trabajar estos tiempos en esta semana para que no vuelva a pasar? Sí, hemos estado un poco en el debe, yo creo que más la gente en ataque, obviamente me involucro ahí y esta semana hemos cambiado un poco el posicionamiento también, probando nuevos sistemas, nuevas posiciones y ojalá nos pueda salir bien DC, hoy por hoy estuve trabajando un poco más en el centro donde me gusta un poco jugar ahí, estar un poco más suelto. He tenido la posibilidad de hablar con el profe también, bueno, nos conocemos hace años, pero el profe nos entiende bastante bien, a veces nos está preguntando qué necesitamos, qué nos puede ayudar y eso nos viene bien también y hemos podido hablar con él y hoy por hoy nos estamos sintiendo más cómodos, al menos en mi parte, en lo individual, jugando un poco más suelto y ojalá nos pueda salir bien en DC. Yeah, you know, I think looking at how those last few games have gone, we've been getting it there, but in the attack we've been faltering a little bit, so in this break we've been able to work on our positioning in terms of where everyone's going, a little bit on the system, but the positioning of where we all like to be, I had the chance to speak to profe in terms of, you know, I like to be a little bit more central and have that flexibility of moving around, so, you know, he was asking us what we need and we were able to work on what he needs and work on that positioning, so hopefully it'll be able to come out a bit better in DC with how we've been able to work this week. Going off of that, this is your third year now in the league, a lot of teams have started kind of keying in on you defensively, knowing that you're one of the danger players for this team offensively. How do you kind of combat, like, you know, teams having you on scouting report and knowing your tendencies, knowing that you like to go certain ways, how do you kind of, you know, try and combat that? You know, it's your third year in the league, that the other teams are focusing on you when you're in attack, how do you change your game? They know that they're focusing on you, that they know your tendencies, how do you want to go? How do you think of that? Yes, a little bit we were talking about that, In terms of the team's coming, both me and my colleagues. Now here's Luis now, Nico is new, but the performance is quite similar to what we did last year. So, the supporters know us, look and study them as we do, and that's where we have to try to take advantage of anticipating the results. y tratar de hacer, no cosas diferentes, pero sí movimientos nuevos a veces. Y nada, todos nos estudiamos en esta liga, todos sabemos las virtudes y los efectos que tienen los rivales y ahí está la superioridad de cada uno, de superarse cada vez más y tratar de hacer cosas diferentes y de poder superar al rival. Sí, we've been talking about that a little bit as well, obviously other teams now in the third year know me a little bit more than some of my new teammates, Nico has shown up, Luis shows up too, so we've been talking about that, obviously the other teams study us just as much as we've studied them in the previous years and we have to continue to do that this year, not necessarily change things or do things differently, but maybe add in some new movements and focus on that, so we just continue, every team in this league studies to try and figure out the virtues of the other teams and get that superiority a little bit más, a little bit more in each game. ¿Empezaron el calendario un poco pesado? Bueno, cuando dos partidos, cada semana por los primeros cuatro semanas. Obviamente no es el inicio que esperaban ustedes. ¿El partido el sábado lo están viendo como un partido donde puede ser el Onemarca el antes y pasado de como iniciaron la temporada? Sí, yo creo que sí, más que nada por esto del descanso que te decía, nos está moviendo como poder, como te dije, poder iniciar la temporada de una vez, sentimos que esto, que el resultado que hemos conseguido no es lo habitual para nosotros, no era el inicio que esperábamos, así que nada, eso, tratar de dejarlo atrás en el pasado y poder convertir el partido del sábado como un inicio bueno de temporada. Sí, creo que absolutamente. Creo que eso es algo que hemos hablado también durante este break, que no nos sentimos que los... No nos sentimos que los... No nos sentimos que los últimos games y los últimos games son representativos de los resultados que el equipo puede tener. No nos sentimos que el final de la temporada de la temporada de la temporada como un nuevo start de la temporada de la temporada, así que queremos asegurarnos de que nos sentimos en la posición correcta y, básicamente, nos sentimos en este camino.